bueno me encuentro en un cajero automático x este modelo de cajero para que ustedes tengan cuidado al momento de girar plata como ven no se alcanza a ver nada extraño como dato todas estas partes tienen que ser lisas pero si yo me fijo acá esto no es del cajero automático y si yo me hago para acá ese puntito que ustedes ven es la cámara ahí donde ustedes les graban todas sus claves y acá al introducir la tarjeta esa parte no es de acá tampoco es un skinner es el que ustedes les clonan la tarjeta a todos los chilenos así que para que tengan cuidado yo este cajero lo voy a dejar fuera de servicio como ven esto tengo que sacarlo aquí está el cajero este es la cámara para que tengan cuidado atención como ven aún sigue grabando ese ese no es de acá así que atentos y espero que les sirva este video bueno y Gracias.